Compartiendo este momento con nosotros Espero que la disfruten mucho, que la pasen muy bien Y esta canción, creo que saben lo que significa para mí Así que si la saben, si la conocen, cantenla conmigo Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural Cuando me decías que leías mi mente y era verdad Recuerdo cada carta que me diste, aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Hoy que tú ya no estás, ya no estás, ya no estás Aquí se quedó en mi boca Una historia, una canción, un beso en Madrid Parecen solo días y vacacionar, te lloré Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño Yo te adoré, yo te adoré con la locura En que el tiempo es toda locura Hay amores que se olvidan y hay amores que siempre duran Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar Dice Una noche rota, fue la última vez que te perdí Una vida loca, cuando sin querer me despedí Hoy que tú ya no estás, ya no estás, ya no estás Aquí se quedó en mi boca Una historia, una canción y un beso en Madrid No, oh, 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 oh Un beso en Madrid Un historia, una canción y un beso en Madrid No, oh, oh, oh Hoy quedan en mí Una historia, una canción Y un beso en Madrid